Hola amigos de Récord TV, los rayados de Monterrey han llegado a su concentración y es momento de ver la maleta de Irán Mier. No se vayan. Cuéntame, ¿cómo te gusta viajar? La verdad que viajo siempre muy simple con mi mochila y nada más un cambio de ropa interior y las cosas de baño siempre, pero nada más la playera de concentración y ya. A ver, vamos a ver qué hay dentro de ella. Mi otra playera de concentración de rayados, es un jeans para cualquier ocasión ahí, no sé. ¿Qué tipo de jeans te gusta? Pues uso casi siempre esta marca, no sé si puedo decir marca, pero por lo general... Vamos a ver la de lejitos. Este, uso esta marca y son la mayoría de las que tengo. Mi ropa para dormir. A ver, muéstranos con qué duermes, tus fans quieren saber. Bueno, pues este es de Monterrey. ¿Unos shorts? Unos shorts que son bastante cómodos y una playera, bueno, una... Así, también está muy cómoda. Pues aquí está mi ropa interior. Veo que traes muchos boxers. Pues sí, por el viaje. Es un poco largo y... Muchos. Debo tener mucho cambio ahí. ¿Todos de la misma marca también? No, uso de varias, no es una marca en específico y ahí está un poco variado. Este, y estas son mis cosas de baño. Que siempre traigo muchas cosas. Mi crema. Cera para el cabello. Mi shampoo. Bloqueador. Desodorante. Pasta. Afrin. No puedo vivir sin afrin. A veces que se me pone ahí la gripa o algo, siempre tengo que cargar un afrin. Mi perfume para los pies, mi cepillo, lavajas para rastrillo, unas tijeras, otras tijeras. ¿Para qué las tijeras? De repente ahí que en los viajes tengo un poquito, este, largo mi cabello, le doy un poco de... Le rebajo un poquito al cabello. ¿Tú eres tu propio peluquero? Pues no, la verdad sí, sí me lo corto con... en una estética, pero... A veces que me voy días, este, siento que ya la traigo y los rebajos, digo, son de... Como de entresaque, no es... O sea, nada más rebaja un poco el pelo. Eh, pues ya, mi corta uñas y... Pues yo creo que es todo lo que traigo, mi rastrillo y... Y ya. Pero no me puede faltar mi crema, mi shampoo, mi pasta y mi cera para el cabello. Ok, por lo que veo aquí viene todo lo básico. ¿Y dónde traes lo de entretenimiento? Eh, esto lo tengo en otra maletita. Nada más, eh, casi siempre cargo mi laptop, pero ahora traigo mi iPad. Que tengo una foto aquí de... Creo que de mi hermano, sí. ¿Tu hermano no? Sí, sí, mi hermanito, tengo dos hermanos. Una hermana más grande y mi hermanito, que fue como el pilón. Tiene, tiene 10 años, le gano como por 13 años más o menos. Y, pues acá tengo un cargador del iPad, mi cartera, mi cargador, los audífonos y ya. Esto me lo acaban de dar también de Monterrey como una memoria USB y ya es todo lo que... ¿Traes algún amuleto o algo así? Eh, nada más en mi cartera. En mi cartera tengo una imagen de... de Cristo. Por aquí está. Esa es la que siempre, si cambio de... de cartera, siempre la traigo conmigo. ¿Me la regaló alguien en especial? Eh, mi abuela. Mi abuela fue la que me la dio ya hace tiempo y cambio de cartera y siempre la traigo conmigo. Perfecto. Pues muchas gracias, Irán, por mostrarnos tu equipaje. No, a ustedes y un saludo para toda la oficina en realidad que siempre me está apoyando. No, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.